Evangelio según San Mateo y capítulo 25 Jesús viene hablando desde el capítulo 24 acerca del tiempo final y las señales antes del fin Y aquí les da una parábola que es la forma en que él predicaba Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomaron sus lámparas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó su clamor Aquí viene el esposo salida recibiendo Y las insensatas dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotros y a vosotras Y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos Mas él respondiendo dijo De cierto os digo que nos conozco Velad pues Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre Habrá de venir Amén Para entender un poquito la parábola Hay que conocer como eran Se celebraban las fiestas Las bodas en los días de Jesús Todos venían a la casa del novio Donde se iba a celebrar la fiesta Y luego el novio salía Con un grupo de amigos, de jóvenes Hasta la casa de la novia para traerla Así que todos los invitados a la fiesta salían a la calle Y salían adelante los jóvenes a traerla Y los demás estaban con sus lámparas Esperando que regresara el novio Este iba con estos jóvenes a veces a otra aldea Y recogían la novia Y se venían y todo el mundo iba gritando por las calles Aplaudiéndolos y bendiciéndolos Y era toda una fiesta Mientras los invitados estaban afuera de la casa Esperando al novio Y estando ahí en esto Dice la escritura que el novio se demoró Muy posiblemente como son los jóvenes La gritería, los aplausos Les dio por recorrer las calles Arriba y calle abajo Y el novio se demoró Y empezaron estas jovencitas a cabecear Tenían sus lámparas encendidas Cinco de ellas tenían aceite en sus vasijas Cinco no tenían aceite en las vasijas Y cuando vino el novio Estaban ellas dormidas Y alguien gritó ¡Viene el novio! Entonces ellas encendieron inmediatamente sus lámparas Pero las necias vieron que no tenían aceite Y le pidieron a las sensatas Y ellas dijeron ¡Vayan a los que venden el aceite! Y mientras ellas iban a comprar Llegó el novio con la novia Y entraron todos en la casa Y la puerta se cerró Y llegaron las insensatas a golpear Y golpear Y el novio dijo ¡No os conozco! ¡No sé quiénes sois! Velad pues Termina la parábola diciendo Porque no sabéis el día Ni la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir La parábola Habla del regreso de Jesús La Biblia está llena de promesas De profecías Es el único libro que tiene profecías El Corán no tiene profecías Los otros libros de todas las religiones No tienen profecías Tienen un manual de conducta De comportamiento De rituales Pero la Biblia Tiene dos mil quinientas profecías Porque Dios Hablaba al pueblo En el monte Pero ellos dijeron Ya no nos hables tú Que no Háblanos a través de Moisés Y Dios comenzó a hablarles A través de Moisés Y luego a través de los profetas A través de los años Hablaba Por los profetas Hoy de esas dos mil quinientas Dos mil se han cumplido La mayoría en Jesús Otras en Israel Quedan quinientas Pero el Dios Que nos profetizó Las dos mil quinientas profecías Va a cumplir esas quinientas Y la palabra dice Que Cristo vuelve pronto Él vuelve por su iglesia Aleluya Aleluya Y dice Vendrá como ladrón En la noche Cuando nadie lo espera Pero el Señor Si nos dejó señales Para que nosotros Entendamos los tiempos Para que sepamos Cuando se está acercando Ese día No para que nos llenemos De angustia Si lo que dice Que nos levantemos La mirada Hacia el cielo Con alegría Porque Cristo Vuelve pronto Él dijo Será como los días De Sodoma Y Gomorra Yo nunca había visto Algo tan intenso En las De Sodomía Como en nuestros días En el 2006 En el 2006 Hicimos la primera reunión De avivamiento Al parque El diario El tiempo Ocupó casi toda La primera página Diciendo Un millón De personas En el parque Simón Bolívar Y mostraban Y mostraban Y mostraban Las sillas De ruedas Como once Sillas de ruedas Desocupadas En la tarima Y hablaba De los milagros En el Simón Bolívar Y en la parte De abajo Una pequeño Una pequeña nota Sobre la primera Marcha gay Hoy Hoy No les importa No les importa Si llevamos Un millón Diez millones Lo que haga Jesús No quieren saber nada Las buenas noticias Para los medios No son noticias Pero si ponen En primera plana Esas marchas Gay Es sorprendente En Nueva York Mientras la gente Marchaba Y las familias Se asomaban Para verlos Ellos gritaban Y vamos a ir Ahora Por sus hijos Estuvimos La semana pasada En Polonia Un país Noventa y nueve Por ciento Católico Bien tradicional Nos encantó En los parques Encontrar las familias Papá Mamá Los niños Corriendo Con varios hijos Pero el último día Una marcha De un millón De polacos Reclamando Que el país Se volviera progresista No saben Lo que están pidiendo Su propia destrucción Las de sus familias Pero el Señor Lo profetizó Será como los días De Sodoma Y Gomorra Será como los días De Noé La maldad Aumentará Los hijos Aborrecerán A los padres Hoy hablamos Hoy hablamos De feminicidio Tal vez es lo que más Está Los medios Hablando Porque el marido Mata a la mujer O el novio A la novia Pero prepárense Porque se va a hablar De parricidio Vamos a oír Que los hijos Se levantan Contra los padres Y los mataran Esos son señales De ese tiempo Final Terremotos Alborotos Guerras Y rumores De guerras El bramido Del mar Y de las olas El temor De la gente Por esto El calentamiento Global El apóstol Pedro Dice que será Destruido Por fuego La tierra Israel El reloj De Dios Por mil Novecientos Años Israel Disperso La palabra Profética Que serían Dispersos Que serían Sacados Pero la Biblia Está llena De profecías En el cumplir Finales Que se van A cumplir En Israel Pero nadie Podía entender Los teólogos No podían Entender Cuando se iba A cumplir Como se iba A hacer Si Israel No tenía Nación Había Dificultades Para entender Para interpretar La profecía Bíblica Y cuando vino Esta segunda Guerra mundial Estuvimos También la semana Pasada Tuvimos un solo Día libre En las conferencias Y viajamos Hasta Auschwitz Es Campos De concentración Que fueron Campos De concentración Para los soldados Que eran prisioneros Los primeros Dos años Pero en 1942 Volvieron Campos De exterminio Y comenzaron A quemar A quemar En esos hornos A los judíos Por miles Por miles La meta Era destruir Once millones De judíos Que eran los que había En la tierra Y lograron Seis Para ellos Era un fracaso No haberlo hecho Es impresionante Entrar en esos campos Los últimos Que quemaron Ahí recogieron La ropa Esa la repartían Solo los zapatos Solo Yo tomé un video De solo los zapatos De los últimos Que quedaron Que quemaron En esos hornos Entrar uno al horno Y ver Arañada Las paredes La gente Tratando de salir De ese lugar Y los quemaban Por miles Y no solo Lo de los zapatos Lo que ustedes ven Ahí de los zapatos Es el mismo También del cabello Les quitaban El camello Había ahí El de 40 mil Personas Y los que no Dejan tomar Fotografías Porque el flash Quema ese cabello Es una Horrible Destrucción De sanación Pero había Una profecía Para ellos Y aquí dice El Señor Estaban El profeta Ezequiel Nuestros huesos Se secaron Decía Israel Se secaron Ustedes Lo ven En videos Como estaban Delgados Pereció Nuestra esperanza Y somos Del todo Destruidos Por tanto El Señor Le dice Profetiza Y diles Así ha dicho Jehová el Señor Y aquí yo abro Vuestros sepulcros Pueblo mío Y os haré Subir de vuestras Sepulturas Y os traeré A la tierra De Israel Y sabréis Que yo soy Jehová Cuando abra Vuestros sepulcros Y os saque De vuestras Sepulturas Pueblo mío Así que Se acabó La segunda guerra Y se creó La ONU Y la ONU Decreta Que Israel Tiene un terreno Que ahora Tiene Es nación En 1948 El retorno La diáspora De los judíos De todas las naciones A su territorio Y comienza A marcar El principio Del tiempo Del fin Con Israel El reloj De Dios Esto es una señal Cristo Viene pronto Aleluya ¿Saben qué? Dios hace cosas Con la iglesia Cuando hace cosas Con Israel En 1948 Cuando regresan Ellos están regresando Y están haciendo El movimiento De sanidad Por siglos No había ministerios De sanidad Y de milagros Pero en 1948 Nacen ministerios Como el de Oral Roberts Catherine Kuhlman Y otros ministerios De sanidad Que ahora se me escapan Los nombres Que empezaron Las grandes cruzadas En gigantescas carpas Auditorios Como estos Llenos de gente Buscando a Jesús En 1967 La guerra De los seis días Nace el movimiento Carismático Que tocó El mundo entero La iglesia Pentecostal La iglesia Tradicional La iglesia católica Todo el movimiento Carismático Tocó a todos Los que aman a Jesús En el 73 La guerra Del Yom Kippur Nace la estación De televisión TVN Que empieza A conquistar El mundo entero El evangelio Por todo Estados Unidos Toda Europa Asia Llegaba a Israel Llegaba a Israel Uno podía ver Puede ver En Israel TVN Gente predicando De Jesús Ahora ayer Fueron atacados Comenzando una próxima guerra Pero el presidente Primer ministro Anunció La semana pasada O antepasada En la ONU Que están a punto De firmar La paz Con todo el mundo Árabe Mis hermanos Cristo Vuelve pronto Las señales Bíblicas Están empezando A darse Muy sólidas Y el llamamiento De Jesús Es que nuestras Lámparas Estén encendidas Que cuando Él venga Cuando se diga Viene el novio Nosotros La iglesia Tengamos La lámpara Encendida La lámpara Encendida Pasión por Jesús Despiertos Listos Para recibirlo Aleluya Saben que Debíamos estar Todo el tiempo Listos Porque Él dijo Vendrá como ladrón En la noche Cuando nadie Lo está esperando Pero tenemos Todas estas señales Para entender Los tiempos Estar listos Es Yo Pienso que Personas como David Son un ejemplo Para nosotros Porque David Recibe la unción Como tú y yo Recibimos a Jesús Y luego el Espíritu Santo Vino a nosotros Y La historia de David Es de alguien Apasionado por Dios No solamente Un guerrero No solamente El Rey de Israel Sino alguien Que ama Y amaba La gloria De Dios Y tú lo puedes Leer en los salmos Su pasión Por Dios La llama Estaba encendida Era un adorador Ciertamente Probado Perseguido Traicionado Momentos muy difíciles En su vida Como momentos Muy gloriosos Pero al final De su vida La escritura Dice Estas son las últimas Palabras de David Dijo David Dijo David Dijo de Isaí Dios Dijo aquel varón Que fue levantado En alto El unquido Del Dios De Jacob El dulce cantor De Israel El Espíritu de Jehová Hablado por mí Y su palabra Ha estado En mi lengua Fueron sus últimas Palabras Dios ha estado Conmigo Dios ha hablado Por mi boca Aleluya Eso es tener Una lámpara Encendida Hasta el final Eliseo Puedo ponerle Muchos testimonios Elías Moisés Los hombres De Dios Habrá Eliseo Recibe La unción Ahí en el Jordán La unción Que estaba Sobre Elías Vino sobre Eliseo El Espíritu Santo Que estaba Sobre Elías Vino sobre Eliseo Y comienza Su ministerio La gente Reconoce Que Dios Está con él Los profetas Lo reconocen Se multiplican Hay un avivamiento La Biblia dice Que creció Tanto Los hijos De los profetas Que la ciudad Quedó pequeña La Tsunamita Recibe ese milagro De Eliseo Y sabe Que es un hombre De Dios El Rey De Israel Cuenta Los testimonios De Eliseo El Namán El Sirio Cuenta El testimonio De la sanidad De su lepra El Rey De Siria Tenía temor De Eliseo Y hasta el final Era un hombre De Dios Cuando se estaba Muriendo En su lecho De muerte Vino el Rey De Israel Arrojarle Padre mío En carro De Israel Y el pide Oración Porque los sirios Los están afligiendo Y el le dice Toma las flechas Toma el arco Abre la ventana Lanza una flecha Y la lanza Y profetiza Saeta Flecha de Jehová Sobre los sirios Y le dice Ahora toma las flechas Y golpea la tierra Y el golpea Una Y dos Y tres veces Y el profeta Se enoja Le dice Si hubieras golpeado Cinco o seis Hubieras acabado A los sirios Pero porque lo hiciste Tres veces Tres veces Dios te dará victoria Y muere el profeta Eso es ir hasta el final Aún un año después Entraron unas bandas Armadas Como las que entraron Anoche A Israel Entraron Atacando A Israel Y Enterraron Muertos Y cuando vieron Las bandas Soltaron El muerto Y salieron Corriendo Pero el muerto Cayó sobre los huesos De Eliseo Un año después Y cuando tocó Los huesos De Eliseo El muerto Se levantó Resucitado Mis hermanos Eso es tener La lámpara Encendida Hasta el final La historia Está llena De estos hombres Siglo segundo De la era cristiana No solo el siglo primero Los apóstoles Hasta el final Hasta el final Un día les voy a contar El final de los apóstoles Porque la Biblia No lo enseña Pero la historia Si La Biblia No nos cuenta Si no de Jacobo Como lo mató Herodes Pero no nos cuenta Como murió Pedro Como murió Pablo Como murió Andrés Como murió cada uno De los otros apóstoles Pero Pero todos fieles Hasta el final Ninguno negó al Señor En el siglo segundo Policarpo Lo llevan A sacrificarlo Y le dicen Que niegue a Jesús Y le perdonan la vida Pero el contesta 80 años Hace que sirvo A Jesús Y no me ha hecho Ningún mal Como podré Maldecir a mi rey Que me ha salvado Entonces lo llevaron Al coliseo Donde lo iban A quemar Y sollo Una voz En el coliseo Que decía Policarpo Pórtate Varonilmente Y el firme Fue a la hoguera Lo amarraron A un poste Encendieron el fuego La historia cuenta Que el fuego No lo quemaba Que se hacía Como una vela Y no lo tocaba Así que tuvieron Que mandar Un soldado Que enterrara Una lanza En su cuerpo Y salto La sangre Apagó El fuego Y allí Partió este hombre Sin negar A Jesús Y está De ahí Mártires En el segundo Y en el tercer Siglo Hasta el cuarto Que el imperio Se declara Cristiano Por Constantino Persecución A los cristianos En Francia Los hugonotes Persecución A los cristianos En toda parte La reforma John Hughes Lo llevan allí Cantando Cantaba Jesús Mientras lo quemaban Lutero No lo pudieron matar Pero él decía Bueno Va a ser un fracaso Para ellos Si yo muero En mi lecho Y allí en su lecho Murió Adorando a Jesús John Wesley Creó un club santo Buscando a Dios Y Dios empieza A levantarnos Y fue el reformador Inglés Que si no hubiera habido Esa reforma En Inglaterra Hubieran caído En una guerra civil Como la de Francia Ese hombre Lo apedrearon Le tumbaban El púlpito Lo arrastraban Del pelo Bueno Al fin Al final Al final Cayó Ya en su lecho Muriendo de muerte Ya anciano Y estaba en silencio Todos esperando Que muriera Cuando sonríe Y dice Lo mejor de todo Es que Dios Está con nosotros Y ahí cierra Sus ojos Para partir Con Jesús Eso es tener La llama Encendida Hasta el final Pero Jesús Lo enseñó En la parábola Del sembrador No todos Van hasta el final Smith Wiggler Un líder Pentecostal Del siglo Principio Del siglo XX Decía Muchos Encienden Tienen un fuego En el corazón Pero pocos Permanecen Encendidos El llamado De Jesús Que nuestra lámpara Está encendida Eso quiere decir O como lo puedo Yo tener Encendido El corazón Una vida De oración Daniel Era un jovencito Cuando decidió Ser radical Y Dios Le reviste De tal sabiduría Que se vuelve El consejero Del rey Nabucodonosor Un reino mundial Y está En el reino De Nabucodonosor De Balsasar Luego su hijo Luego en el reino De Darío Que tumba El imperio Babilonio Por el imperio Persa Y luego El de Ciro O sea Él está En todos los reinos Siempre Como un consejero Como alguien sabio Como un profeta De Dios Pero el secreto Él iba Tres veces Al día A la presencia Del Señor A orar Aún cuando quisieron Prohibir orar Por un mes Ahí estaba Tres veces Orando Eso es tener El fuego De Dios Toda una generación Toda su vida Esta mañana Estaba orando Por dos de nuestros Hermanos Don Ricardo Que estaba por acá Yo creo que ya salió Para la casa Lo trajeron En una silla De ruedas Pero como me alegra Está desde el comienzo Desde el ayudamiento Hace 33 años Y ya están Para partir Con Jesús Pero me alegra Verlos fieles Al Señor Fieles hasta el final Ahí estábamos Orando También por el papá De la doctora Mónica También ya personas Ya personas mayores Pero fieles Al Señor Hasta el final Dirás Como puedo Tener la llama Encendida Amando A Jesús Le voy a contar algo Ayer me llamó Un apóstol Del Señor Uno de los hombres Que yo más admiro En la fe Y me dijo Pastor Le voy a contar Algo que me pasó Jesús Jesús me visitó Toda la tarde Estuvo hablando Conmigo Pero esto No se lo puedo Contar A la gente El pastorea Está sobre más De dos mil pastores Dice Nadie Lo entendería Pero ustedes Ustedes son gente Del Espíritu Yo sé que me entienden El Señor Me había dado Una palabra Una semana atrás Y la palabra Que el Señor Le dio a él Fue He aquí Yo vengo Pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Y entonces Él había completado Su ciclo Como pastor nacional Y presó Su renuncia Y como recibió Esa palabra Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Entonces volvió A aplicar Y la votación General del presbiterio Es que él continuara Como el pastor nacional Pero cuando Jesús Vino a visitarlo Le dijo Tú me entendiste mal Retén lo que tienes No es retener El cargo Retén lo que tienes Es el amor Por Jesús Es el amor Por mí Le dijo el Señor Para que ninguno Tome tu corona Eso es lo que el Señor Le dice a la iglesia De Éfeso Que había tenido Un poderoso avivamiento Y dice Yo sé que ustedes Trabajan arduamente Por su nombre Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Cuando venimos a Jesús Nos enamoramos de Él Pero las muchas ocupaciones Ahogan el fuego Ahogan la pasión Que tenemos por Él Las, las La prosperidad La bendición Las oportunidades Todas las bendiciones Que Dios te da Pero Dios desea Que Él siempre Sea el primero En tu vida El primero En tu hogar Así que Les dice el Señor Si ustedes pierden El primer amor Será quitado El candelero Se acabará El fuego Y la palabra De hoy es El Señor dice Vengo pronto Pero tenga Llama encendida Ten la lámpara Encendida Si alguien dice Yo creo que se está Apagando mi fuego Pero yo quiero Volver a encender Ese amor por Jesús Ven aquí al frente Y vamos juntos A decirle Enciéndese fuego Dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego Cuando Él regrese Que tu lámpara Este encendida Dile dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego Por favor Mauricio Alguien del ministerio Quítame a las personas Que están ahí Dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego De tu gloria Dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego No lo puedo No lo puedo Dile a Jesús Dame el fuego 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 Como un viento fuerte Sopla Con tu gloria Ilumina Como fuego En mis huesos No lo puedo yo sufrir como un viento fuerte sopla con tu gloria ilumina como un fuego en mis huesos no lo puedo yo sufrir como un viento fuerte sopla con tu gloria ilumina como un fuego en mis huesos no lo puedo yo sufrir creo que el llamado del Señor esta mañana es a que volvamos a ese primer amor que recuerdes cuando te enamoraste de Él que recuerdes cuando viniste a Él que no querías despegarte un momento y te parecía cortico el tiempo que pasabas con Él solamente por favor por aquí hay una hermana gritando podría ser silencio gracias y tengo que decirte que de lo que está el Señor llamándonos de lo que la exhortación de esta mañana es a no perder lo que tenemos y lo que tenemos no es la casa no es el carro no es el trabajo pero es la presencia de Dios en nosotros no dejes que nada ni nadie te haga desviar del camino pídele al Espíritu Santo que Él revise que te ayude a revisar las cosas que ocupan tu corazón lo primero en lo que tú piensas cuando te despiertas y en lo último que piensas cuando te despiertas ese es tu Dios si es el Señor amén pero si es la tecnología, el novio, el trabajo ese es tu Dios pero no permitas que nadie le quite el lugar que le pertenece al Señor esta es una iglesia reconocida por ser adoradora es una iglesia de fe es una iglesia preciosa es una iglesia apasionada por Jesús tú a ti el otro día tuviste un encuentro con un señor que estaban haciendo un simulacro de incendio a mí me encantaría que se los compartieras este fue un escolta que te contó la experiencia que tuvo un primo pero también un sobrino bueno voy a contar solo al sobrino como ya alguien también que tuvo aquí el accidente con la moto contó como vio a alguien de blanco bueno este también se accidentó con la moto y se estaba muriendo pero dice que entró Jesús a su habitación y comenzó a hablarle y el Señor le dijo vengo pronto y mi iglesia está dormida él también me lo contó antier antier cuando que hubo un simulacro en toda la ciudad y entonces tocó salir del edificio y estábamos ahí entonces vino uno de una escolta y se acercó y me dijo pastor escúcheme yo sé que usted me puede escuchar lo que le pasó a mi sobrino él nos contó y él nos contó llorando dijo se había partido el brazo las piernas bueno estaba grave pero Jesús entró y comenzó a hablar con él y le dijo esto vengo pronto pero mi iglesia está dormida y comenzó a hablar con él o sea Jesús empieza a ser empieza a manifestarse a uno y a otro diciendo vengo pronto yo creo que es tiempo de que la iglesia esté despierta enamorada de Jesús porque Cristo viene pronto este no era un joven cristiano apasionado pero era si era de descendencia de creyentes creo que el Señor nos está mandando avisos por todas partes y también creo que será tiempo en que la iglesia tendrá sueños y visiones y lo más importante no es que vengan esas señales pero lo más importante es que nosotros en nuestra responsabilidad como sus pastores es que se aliste el corazón que podamos estar juntos en esa gran cena no nos importa si el mensaje que estamos dando desde aquí no le gusta a algunos y no quieren volver que no vuelvan pero Dios no nos llamó a ser amigos ya dan unos palmaditas aquí en los hombros Dios nos llamó para que la iglesia sepa que son tiempos finales nos llamó para anunciar su verdad nos llamó para que este evangelio sea exparcido sobre toda la tierra nos llamó y nos ha responsabilizado a cada uno de nosotros como lo dijo Ricardo esta mañana seríamos como perros mudos si no les anunciáramos las cosas que están por venir creo que es una mañana de levantar las manos y decirle Señor Jesús es tu exhortación es tu palabra y yo te pido Señor limpia mi corazón pídeselo a Jesús y si te has alejado de Él dile Señor por favor perdóname limpia mi corazón si estás lejos de Jesús acércate porque han venido muchos en estos días a decir me había apartado del Señor y encontré allí soledad enfermedad aflicción pero estamos aquí y yo quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que encienda nuestras lámparas quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que ponga el aceite en tu lámpara el aceite es un tipo del Espíritu Santo quiero pedirle a Jesús que prepare nuestros corazones para el desenlace de estos tiempos no sabemos cuándo puede tardar un año diez, cincuenta no lo sabemos pero hay anuncios que dice que nos preparemos que estemos listos Señor gracias por tu iglesia gracias Señor por tu palabra gracias por tu misericordia Jesús llénanos ahora llena que el aceite esté fresco Señor que el aceite esté allí puesto en la lámpara que el fuego del Espíritu venga ahora pide ese fuego pide sanción pide dame el fuego quiero hablar con los pastores que están aquí incluyendo el Pastor Marco que si vinieran aquí arriba a la tarima dame el fuego dame el fuego con el Dr. Molano también si quiere le lloramos por él con su esposa por ser al barco dame el fuego vamos pide sanción dame el fuego tu Espíritu dame el fuego el fuego el fuego de Dios venga a nuestros corazones que esa llama de amor por Jesús esté encendida dame el fuego 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 lighi luya dame el fuego como un viento fuerte como un viento fuerte Con tu gloria ilumina Como un fuego en mis huesos Como un fuego yo sufrir Como un viento fuerte sopla Como un viento fuerte sopla Con tu gloria ilumina Como un fuego en mis huesos Como un fuego en mis huesos Como un fuego yo sufrir Como un fuego yo sufrir Como un fuego yo sufrir Aleluya, gracias Señor Hazle ese aplauso al Señor Vamos a hacer algo Voy a pedir que extiendan sus manos sobre ellos Necesitamos gente que tenga pasión por Jesús Es no solo una convicción intelectual Sino una firme convicción en su espíritu Que Jesús es el Señor Y para el caso de los pastores Que lleven este fuego Que Dios avive Portugal Pastor Ricardo The Lord is going to do something great through you Tócale en el nombre de Jesús Está la unción Toca a su esposa Señor Este siervo tuyo Señor Una doble porción Tócale y respalda Señor Todo lo que emprenda Tócale Señor Tócale Touch him in the name of Jesus Touch Touch him Touch him Touch Touch him Tócalos a ellos Tócalos ahora Ego de tu Espíritu sobre este Siervo Tócalos Señor Tócalos Señor Tócalos Tócalos Señor Jesús Tócalos Señor Te pido llénales con el Espíritu Santo Espíritu de consejo Y de sabiduría Y la unción para la misión A la que tú nos has llamado En el nombre de Jesús Tócalos Señor Tócalos Señor Recibe Pastora de Venezuela Recibe Ahora reciban ustedes Señor Padre yo te ruego La unción de tu Espíritu Sobre la iglesia Fuego en cielo Tócale Señor Dale ese fuego De tu Espíritu En sus corazones En el nombre de Jesús Gracias Señor Vamos a darle ese aplauso Vamos a darle gracias al Señor